¡Córrele, córrele! ¡Wow! ¡Una luz del volcán! ¡Sí! Claro, mi cuñito hubiera estado encantada si no se hubiera quedado dormida. Claro, a mi cita le encantan los cohetes y los fuegos artificiales. ¿Eh? Le dije que nos iba a impresionar con mi volcán. Sí, reconozco que estuvo de poca, pero yo me voy a llevar la noche con mi superpaloma. Van a ver cómo hago volar hasta los cielos este bote. En los cielos me siento de estar con el chavo más valiente que ha explotado los mejores cohetes en todas las posadas. Hoy es especial. Ya nació el niño Dios y hay que festejarlo con una superpaloma. ¡Ándale, Leonel, préndela ya! ¡Que Dios no la funciona y cómo pula el bote! Sí, es noche buena y hay que echar mucho fuego. ¡Corran, corran, corran! ¿Qué pasó? ¡Parece que se cebó! ¡Esposo! ¡Me duele mucho, mi mano, mi mano! ¡Me duele mucho, mi mano! ¡Me duele mucho, mi mano, mi mano! ¡Corre, corre, corre...! ¡Va a zular como bomba! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Guau! ¡Sí, estuvo bueno! ¡Sí, estuvo bueno, ¿no? ¡Ay, mamá! ¡Ay, son las únicas esferas que tenemos! ¿Las vas a descompletar? Pues esos chamacos que me hacen brincar del susto cada vez que truenan sus condenados cuentas. Voy a creer que te asustes por unos simples fuertes. ¡Es un juego de niños! No, no, no. No es un juego de niños, Luciano. Es muy peligroso jugar con fuego. Un día se van a quemar. Eso no son unas simples palomas. Las palomas son el símbolo de la paz. O sea, inofensivas, mamá. ¡Ay! No se deberían llamar palomas algo tan peligroso. Tus hijos no deberían tenerlas en las manos. Y menos quemarlas. Leonel y Sebastián están en la edad del ruido de las explosiones. Aparte, mamá, es la época navideña y la forma en que se divierten los niños. La Navidad es época de paz. No de tronaderas que vuelven locos a cualquiera. Hijos, hijos. Hijos, vengan, vengan, vengan. Miren cómo se hace. ¡Guau! ¡Solo de a uno! ¡No, pues sí! Ya, una, dos. ¡Órale! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Guau, guau! ¿Ves, mamá? No pasa nada. Pero sí se divierten mucho, mis hijos. Y es lo que más importa. Verlos felices. ¿Qué? ¿Hacemos otra? ¡Va, va, va! ¡Es increíble! Mira, vamos a poner aquí varios. ¡Va, va! ¡Va! 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 Pues a mí no me hacen ninguna gracia, muchachitos. A ver, niños, aquí adentro, ni un cuete más. Ella, por favor, apúrense, que se nos hace tardar para ir a la escuela. Tengan prisa, vengan. ¡Ay, tú, de poca! Yo hasta que les aventé un chiflador. Imagínense si las avienta una paloma, se tiran por la ventana. ¡Muy divertido! Yo no le encuentro lo divertido. Lo que Leonel hizo no estuvo nada bien. Pudo causar un accidente. Solo estamos jugando, es Navidad, mis. Parece un juego, pero no lo es. Es pólvora y por lo tanto es peligrosa. Esta pólvora no hace nada. Solo luce chifas y un poco de ruido. La pólvora es pólvora y es explosiva. Y por lo tanto, peligrosa. Y como veo que no lo tienes claro, vas a hacer una investigación sobre los orígenes de la pólvora y los peligros de usarla. ¿Pero qué es? Pero nada. También voy a hablar con tu mamá. Estás castigado por tronar un cuete adentro del salón. Es peligroso jugar con pólvora. Les recomiendo que sean muy precavidos en el manejo del fuego en Navidad. Voy a hablar con Leonel para que no se vuelva a repetir lo que pasó. Leonel, con su permiso, puede quemar cuetes en donde quiera, menos en la escuela. O lo reportaría a la dirección. Le prometo, maestra, que no va a volver a quemar ningún cuete aquí. No debería permitírselo en ninguna parte. Si en los adultos los fuegos artificiales han ocasionado accidentes mortales, imagínese lo que no haría la pólvora con un niño. ¿Qué están jugando, mis? Señora, la pólvora no es un juego de niños. Se pueden producir detonaciones prematuras por el fallo en el encendido, dejando lesiones graves que cambian para siempre la vida del accidentado. Por favor, cuide a sus hijos y no los deje prender cohetes bajo ningún pretexto. Aquí tienen la nueva dotación de cohetes para todas las posadas. Gracias, papá, eres el mejor papá del mundo. Ándale, váyanse, váyanse a jugar. Y para mí, princesa, venga para acá. Mira, mira lo que te traje. Toma, 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 toma. Vas a ver qué bonito. Luces de bengala. Vas a ver ahorita qué bonito va a aprender. Vete para allá a jugar, mi vida. Felipe, creo que estamos haciendo mal en dejar que los niños jueguen con fuego. Hoy la maestra me mandó a llamar porque Leonel les aventó un chiflador a sus compañeras. Ay, bueno, esa maestra exagera. No, no, no. Preocuparse no es exagerar, ¿eh? Hoy despertó Leonel a Sebastián con un cohete. Puede ser. ¿Qué tal si lo lastima, eh? En serio. Bueno, esos chamacos superan a nuestra besura, ¿eh? A lo mejor mi mamá y la maestra tienen razón, Felipe. Los fuegos artificiales pueden causar un gran daño. Y más a los niños. Nada. No causan nada. Solo diversión. Mírame a mí. Yo quemé cohetes toda mi vida y no tengo ninguna cicatriz. Por favor, ¿qué no tiene tan rollos en la cabeza? Mi amor, es Navidad. La pólvora es una sustancia explosiva utilizada principalmente como propulsor de proyectiles en las armas de fuego. Es un explosivo ideal que se ha utilizado con fines bélicos. La pólvora, si no es utilizada con responsabilidad, puede causar graves accidentes ya que es muy peligrosa. Muy bien, Leonel. Muy buena investigación. Puedes sentarte. Espero que se den cuenta de lo peligroso que es jugar con pólvora. Sí, mis, es peligroso. Y esa información es para todos. Por favor, les pido que ahora, en estos días que son de fiesta, no jueguen con cohetes. ¿Qué pasó? Pero es que en Navidad sin cohetes no tiene chiste, miss. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Silencio, silencio. No arriesguen su vida por una tradición tonta que ni siquiera es tradición. Esos cohetes tienen pólvora y la pólvora se hizo para combatir, no para que los niños la usen para jugar. ¿Entendido? Sí, sí. Les deseo buenas fiestas. Nos vemos en enero. Pueden salir. Sí. Ey, chavos, el 24 va a ser la posada de mi cuadra y va a ser en mi casa. Así van a ir, ¿verdad? Ay, yo ya sí. No nos la vamos a perder y menos porque tú eres un experto echando cohetes y seguramente el 24 te vas a lucir con algo que nos impresione. Ah, yo también voy a comprar unos cohetes para dejarlos de a seis y hasta me den ganas de ir a la casa de la Miss y reventárselos en su puerta. Lo que voy a reventar a puros cohetazos va a ser el trabajo que me dejó la Miss sobre la investigación de la pólvora. ¡Córrele, córrele! ¡Uno, padrísimo! ¡Vámonos, increíble! ¡Córrele! ¡Ay, los tamales nos van a quedar de rechupetes! Y el niño Dios ya está listo para nacer. Hay que apurarnos para ir a preparar el nacimiento. ¡Córrele, te ayudamos! ¿Verdad, chista? Sí, qué bueno. Me gusta mucho la Navidad porque estamos juntos. La familia, los amigos y los vecinos que también son como la familia de uno. Y no es por nada, pero la posada de este año va a estar de poca. ¡Claro! Porque me la cobran a su novia. ¡Ah! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Cómo que ya tienes novia? No es mi novia. Es solo una amiga que me cae muy bien. Y sí, me gusta y quiero quedar bien con ella. Pues mira, con esto no solamente te vas a quedar bien con ella, sino que la vas a impresionar. ¡Ven a la más! ¡Ay, Jesús! ¡Esta es una bomba! ¡Ay, bomba! Bomba es como nos la vamos a pasar todos. Ya verás, Reyna. Mi esposa es María Es renal del cielo Y madre va a ser Del divino obrero Eres tú, José Tu esposa es María Entre los peregrinos No los conocía Entre los santos peregrinos Peregrinos Corina, eres tan linda, tan hermosa Que me latas un buen Sí, tú también a mí Me lataría cuando veíamos ¿Quieres ser mi chava? Sí, claro, sí quiero, Leonel Peregrinos Les hemos preparado Un banquete de recibimiento Porque este es día de festejar Pues haré nacer en este portal El niño Dios Vamos a que rompan la piñata Para que juten mucho corazón Venga, niñas aquí Todo será para mi chava Niños acá Una fila y una fila Corre, corre, corre Corre, corre ¿Qué pasó? Parece que se llevó ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mi mano! ¡Me doy! ¡Mi mano! ¡Mi mano! ¡Esto todo me duele mucho! ¡Mi mano! ¡Esto es mi mano! ¡Me doy! ¡Me duele mucho! ¡Me duele mucho! ¡Mi mano, mi mano! ¡Me explotó! ¡Me explotó la mano! Esionel, ¿algo le pasó? ¡Ay, seguro fueron esos fuentes! ¡Les dije que no lo dejara jugar con ellos! Bueno, ya vamos a ver qué pasa. ¡Vamos, vamos! ¡Ay, mi mano, mi mano, me explotó! ¡Me duele mucho, mi mano! 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 ¡Mi amor! ¡Mi amor, espere todo saliendo! ¡Me duele mucho, mi amor, mi amor! ¡Papá, se explotó la mano! ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, los dedos! ¡Los dedos de mi nieto! Leonel perdió mucha sangre cuando su mano explotó. Ya se le está administrando sangre para poder operarlo. ¡Ay, doctor! Trajimos los dedos de Leonel en una bolsa con hielos para que puedan ponérselos de nuevo en su manita. Va a ser imposible la reconstrucción de la mano de Leonel. La explosión destrozó las membranas de la mano de Leonel y es imposible inquertarle de nuevo los dedos. A ver, no le entiendo nada, doctor. Por favor, dime. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que amputar la mano de Leonel. Su hijo va a perder la mano por la explosión del cohete. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No, no, Dios mío! Eso no lo puede perder. ¡Ah, Dios mío! No, 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 no. No, no. 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 Mamá, ¿qué pasó? Por favor, te apelaron chiquito Mamá, ¿mi mano? ¿Dónde está mi mano? Hijito, hijito, tienes que ser fuerte ¿Por qué no te dio mi mano? ¿Por qué? Tuvieron que amputarte la mano, hijo El estallido del cohete Te hizo tu manita Tuvieron que amputártela No, no puedo estar sin mi mano No puedo, no puedo, no puedo estar sin mi mano No puedo, no puedo